Comenzamos subiendo y bajando los hombros 10 veces Ahora nos giramos levemente y nos inclinamos Tomamos la punta del pie con nuestra mano sin flexionar la rodilla Contamos 8 segundos Hacemos lo mismo con el otro pie Para terminar separamos levemente nuestros pies y nos inclinamos hacia el frente Sin flexionar las rodillas Contamos 8 segundos